Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy les quiero hablar sobre el déficit calórico. Vamos a usar una analogía super simple, práctica, que diseñé para poder compararlo y para que cualquier persona lo pueda interpretar. Como siempre les digo, si es el primer video que ves del canal, suscríbete, ahí estoy subiendo contenido de valor, ya sea de entrenamiento o de alimentación, que te va a ayudar. Esta analogía se basa a comparar nuestro cuerpo con un móvil o un celular. Primero entendamos que son las calorías. Es la unidad de medida de energía de nuestro cuerpo. Comparándolo con un celular o un móvil, sería la energía que entra y esa batería que se completa. Nosotros, para mantenernos, deberíamos consumir 100% de nuestra batería, como si fuera de un celular. Pero ¿qué pasa? A lo largo del tiempo solemos consumir más calorías, superamos ese 100% y eso se va acumulando en el cuerpo. Como uno lo puede eliminar, lo acumula como grasa. Porque es la forma que tiene el cuerpo de almacenar energía de reserva. Esta energía la va a tener hasta que en algún momento falte un porcentaje y ahí el cuerpo usa la energía de las grasas para completarlo. Porque es la reserva. Entonces, si nosotros cargamos el celular a un 70-80% de la batería, cuando finaliza el día, el cuerpo usaría ese 20-30% que falta para completar el 100%. Y esa energía, al ser tan poca y es una reserva que falta, la va a sacar de las grasas. ¿De qué parte la va a sacar? De donde el cuerpo crea que es necesario. Porque hay que recordar que la grasa no solamente almacena energía, sino también forma como protección. Por lo cual, donde siempre más almacenamos es el abdomen por un tema de supervivencia. Está protegiendo los órganos. Por eso, aunque entrenes brazos, no quiere decir que la grasa la vas a bajar del brazo. Sino que teniendo una alimentación adecuada, dejando ese 30 o 20% de batería que faltaría comparándolo con el celular, las grasas usarían esa energía y así es como nosotros bajamos. Pero seguramente alguien se la habrá cruzado pensar. Si consumo menos, seguramente gasto muchas grasas. No funciona así. ¿Por qué? Porque el cuerpo usa las grasas como reserva. Pero hay que entender que ese 70 y 80% es necesario para que el cuerpo pueda nutrirse y pueda funcionar bien. Porque la alimentación es nuestro combustible. Recuerden eso. Si nosotros le damos un 30% nada más de calorías, ese 70% restante no va a ser de grasas. El cuerpo va a usar nuestra masa muscular para poder completarlo. Porque ahí es donde hay nutrientes. En las grasas no hay nada. Solo energía. Por eso las personas que no comen o comen muy poco, pueden que bajen de peso, pero van a estar a coste de su salud. Porque están bajando masa muscular. Por eso después tienen flacidez y falta de energía. Así que comer es clave. ¿Cómo sabemos cuántas calorías necesitamos? Que es una pregunta muy común. Hay una fórmula, hay una cuenta, hay varias en realidad. Pero en la descripción te voy a dejar dos páginas que te van a ayudar para hacerlo de forma automática y puedas saber un aproximado de cuántas necesitas. Pero como verás, no es todo contar calorías. Sino saber qué son esas calorías que están entrando. Ya sea de carbohidratos, grasas y proteínas. Pero eso lo dejamos para otro video para no hacerlo tan largo. Que si les gustaría que haga un video sobre eso, déjenme en los comentarios. Ahora bien, el ejercicio. Cuando nosotros entrenamos, hay que entender esto, no estamos quemando grasa. Lo que estamos haciendo es gastando más calorías. Como si estuviéramos usando mucho más el móvil. Por lo cual, aumentaría un poco más ese déficit calórico. Ese, en vez de ser un 20%, podría llegar a ser un 30%. Por lo cual, nos ayudaría a bajar más grasa, ya que estaría usándolo como más energía. Pero esto no quiere decir que solamente entrenando y comiendo cualquier cosa va a compensar. Una cosa no se compensa con la otra. Se complementa. Y tampoco quiere decir que hay que comer menos. Si hay que comer mejor. Porque hay muchos nutrientes, como las frutas y verduras, que tienen muchos nutrientes y muy pocas calorías. Por eso es importante controlar los excesos. Porque capaz, pequeños excesos, tienen muchas calorías y mantenidas en el tiempo, nos pueden dar mucho más. Y eso va a hacer que no tengamos resultado. Y también tener cuidado con las bebidas alcohólicas. Donde nos aportan muchas calorías y son huecas. Porque nos aportan cero nutrientes. En resumen. Cuando sabemos más o menos la cantidad de calorías que necesitamos. Debemos saber de dónde vienen esas calorías en nuestro día. Ya sean proteína, carbohidratos y grasas. Y luego, hacer ejercicio. Ya sea ejercicio de fuerza o ejercicio de cardio. Y como siempre digo, es un todo tener hábitos saludables. No solamente contar calorías y ver qué comemos y cómo entrenamos. Sino también es importante el descanso. Lo que pensamos. Con quiénes nos rodeamos. El estrés y la ansiedad. Pero tranqui, porque parece muy complicado. Pero es cuestión de ir poco a poco. Este tema y muchos más. Los toco en mi curso. Que te voy a dejar el link en la descripción. Por si te gustaría sumarte. Y aprender un poco más. Sobre cómo crear hábitos saludables. Aprender a comer y a entrenar. Así que hasta acá el video. Espero que te haya gustado. Que te haya llegado buena información. Voy a estar subiendo más videos de este estilo. Con un like. Me vas a ayudar un montón. Para saber si realmente te está gustando. Y es el contenido que tengo que seguir subiendo. Para ustedes. ¡Suscríbete! ¡Gracias!